Ayer a la madrugada alrededor de las 2.18 horas se verifican presuntas detonaciones en el interior del barrio Mosconi esto es de cercanía a los containers el personal que ocurre al lugar, alertado por los vecinos empieza a patrullar en el interior del barrio había un grupito de 6, 7 masculinos los cuales estaban consumiendo algún tipo de bebida en el lugar y estaban realizando algún tipo de reunión el personal al llegar es apedreado por los vecinos y por estas personas por lo cual se hizo uso de cartuchería antitumulto, de escopeta para primero disuadir la agresión hacia el personal y luego para lograr que se retiren a su respectivo domicilio luego de eso se realizaron algunos patrullajes no se contrataron más personas en el lugar